¿Qué pasó con nuestro amigo León? ¿Qué pasó con nuestro amigo León? ¿Qué pasó con nuestro amigo León? Tercero y último video, ¿de acuerdo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó con nuestros videos, chicos? ¿Ustedes conocen médicamente el fenómeno de la risa? Porque el tema aquí es dolor, pero la contraparte podría ser la risa. Médicamente conocemos el dolor en toda su fisiopatología y aún así nos queda mucho por entender. Pero la risa es un fenómeno de la risa. ¿Qué pasa con nuestro amigo León? ¿Este niño tendrá angustia, ¿qué pasará con él? ¿Lo habrán regañado? ¿Lo habrán regañado o habrá escuchado la explosión de alguna bomba? ¿Tendrá días sin comer? ¿Algo más conocido. ¿Qué? ¿Qué se les viene a la mente cuando ven esta imagen, doctores? ¿Tendrá cefalea? ¿Estará escuchando ruidos verdaderamente dolorosos, tanto como para que los decibeles afecten sus oídos? ¿Qué pasará con ella? ¿Tendrá migraña? ¿O estará explotando en desgracia? ¿Habrá recibido una noticia verdaderamente fea? ¿Una imagen típica que vemos en los libros y vemos en las imágenes cuando nos hablan de precordalgia? ¿Un infarto agudo del miocardio? ¿O tal vez una costocondritis? ¿Una neumonía unilateral? En realidad no lo sabemos. ¿Cuántos de ustedes no han despertado así después de una noche de sueño? ¿Lumbalgia? ¿O se habrá caído y se acaba de levantar y está tocándose la zona donde se golpeó? ¿Qué tendrá él, doctores? Porque la imagen es muy pequeña, ¿no? Tenemos ampliado todo el contexto de la imagen. ¿Estará levantando pesas? ¿O se habrá golpeado? ¿Lo que tendrá en el rostro será sudor? ¿Serán lágrimas? ¿Será agua? Misma imagen, diferente contexto. Vean la expresión. Vean la forma en la que su rostro expresa algo que no está bien. La contractura de los músculos. Vean el platismo, cómo se le está contracturando. ¿Odinofagia? ¿Quién de ustedes no ha despertado con odinofagia? ¿Después de una noche de copas con mucho hielo? ¿O porque está empezando con una faringitis viral? ¿Algún golpe en la rodilla? ¿Osteoartritis? ¿Artrosis? ¿Posoperado de cirugía? ¿Otra lumbalgia? La expresión de un dolor por parto. Yo creo que todos hemos visto esas imágenes en películas, libros. Los que ya vamos a los hospitales los vemos a diario. Migraña, cefalea, tensión, estrés, calor. Pero este tipo de dolores, el que trato de evidenciar con esta imagen, doctores, es el dolor de la despersonalización. Un dolor tan severo en el que el paciente, sin tener una ideación suicida, quisiera estar muerto en vez de seguir experimentando el dolor. Y yo creo que de los peores dolores que podemos tener es esto. Aquellos dolores que te estrujan el alma. Donde no hay un dolor físico. Donde no hay algo químico, eléctrico, mecánico. Donde no hay veneno. Es un dolor verdaderamente emocional. Y aquí es donde se pone difícil entender el dolor. La interacción de algo biológico, de algo fisiopatológico, con algo emocional. Y pues bueno. Quiero hacerles esta pregunta a todos. Si somos capaces de sentir empatía por imágenes de felicidad. ¿Por qué somos indiferentes al dolor de otros? Porque somos médicos. Estamos aquí para tratar a los pacientes. Entonces, es triste y doloroso ver cómo algunos médicos minimizan el dolor de los pacientes. No les creen. Porque a lo mejor lo ven de una manera diferente. Dicen, no, no creo que tenga tanto dolor. Eso es mentira, ¿eh? Ustedes no pueden experimentar el dolor del paciente. Y debemos de creerle al paciente. Pero bueno. Para que nosotros podamos entender ahora sí esto, vamos a definir primero dolor. ¿Qué es dolor? Es muy difícil. Primero que nada es un síntoma subjetivo, complejo y multidimensional. Es decir, es difícil de definir. Para unos el dolor puede ser una cosa catastrófica. Para otras personas el dolor puede ser algo mínimo. Ahora, la International Association for Study of Pain define el dolor como una sensación desagradable. Y una experiencia emocional en respuesta a una alteración de los tejidos. Que puede ser, fíjense, real o potencial. ¿A qué me refiero con potencial? Hay dolores que experimentamos sin todavía haber recibido el estrofísico. ¿Cuántos no hemos visto a nuestros sobrinos, hijos, primitos, que están a punto de recibir, no sé, a lo mejor una nalgada por parte de sus padres, y el niño comienza a sobarse la pompa, la nalga, antes de siquiera experimentar el dolor? ¿Cuántos de ustedes no han experimentado que están a punto de golpearse con un martillo, con un clavo, a golpearse? Y experimentaron una sensación rara. Y era potencial. No recibimos la lesión. Ahora, como les mencionaba, el dolor va a representar más del 90% de las causas de consulta. Faringitis con odinofagia. Hipertensión con cefalea. Neumonía con dolor torácico. Gastritis con dolor en epigastrio. Colitis con dolor en colon. Lumbalgia, acompañado de los dolores típicos. Entonces, no solamente es tratar la consulta, sino también disminuir el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor va a constituir una señal de alarma. Que intenta proteger al organismo. Pues desencadena reacciones cuya finalidad radica en reducir la causa, precisamente. ¿Qué es lo que cuestionó el dolor? Yo genero una reacción neuroendocrina para tratar de minimizar el dolor o alejarme de la fuente del dolor. En este caso hablamos de nocicepción. Ahorita voy a explicar más adelante esa parte. Ahora, puede existir incluso sin un estímulo real. Aquel paciente amputado que aún le duele el miembro que ya no tiene. Es el miembro fantasma. Se llama algoalucinosis. O los dolores neurológicos de origen central. Pacientes que tienen dolor neuropático como neuralgia del trigémino. Las neuralgias posterpéticas. Ya no existe la lesión. Pacientes grandes quemados que aún sienten el dolor en la zona de la cicatrización. Ya no está la lesión. Y sin embargo el dolor persiste. Incluso puede llegar a ser más intenso que el dolor inicial o que el dolor que desencadenó toda esta causa. Ahora, para poder entender el dolor, tenemos que entender cómo es que funciona nuestra percepción del mundo y de nuestro medio interno. Para eso tenemos que conocer estas imágenes. Estas imágenes son unas esculturas diseñadas para tratar de representar a lo que se llama el homúnculo de Penfield. ¿Pero qué es el homúnculo de Penfield? Bueno, es esto. El doctor Wilder Penfield fue el que trató de representar la magnitud de corteza destinada a la percepción y al movimiento. A la percepción hablamos de todas las sensaciones que el cuerpo recoge. Tanto exteroceptivas como interoceptivas. Y las destina a cierta parte de nuestra corteza. Es decir, tenemos mucha corteza, por ejemplo, destinada a la percepción de los labios, de las manos, de los pies. Tenemos en realidad muy poca corteza destinada a los codos, a las rodillas, al cuello. Pero el rostro, las manos y los pies son los que más neuronas tienen dedicadas, más neuronas magnocelulares de la corteza. ¿Por qué? Porque son las que verdaderamente con las que interactuamos. Son las que están destinadas a ver cuánta información reciben los ojos, la nariz con los olores, la lengua con los sabores, el tacto, el sonido. Entonces, ¿pero cómo es que percibimos el dolor y otras sensaciones? Bueno, tenemos tres tipos de funciones. La función exteroceptiva, que habla de mecanocepción, tacto, presión y vibraciones. Termocepción, que habla de sensibilidad térmica al calor y al frío. También hablamos de nocicepción, la sensibilidad de estímulos dolorosos. Hablamos de la función proprioceptiva, es decir, aquella que informa al sistema nervioso central de la posición y los movimientos de nuestro cuerpo y del cuerpo en el espacio. Es lo que nos dice si estamos boca arriba, boca abajo, si estamos cayendo, si estamos corriendo, si estamos mirando al cielo, mirando al piso. Y por último, la función interoceptiva, es decir, la que informa al sistema nervioso central acerca del estado del medio interno. Por ejemplo, la tensión arterial, de la concentración de CO2 en sangre, de la concentración de milios moles, de la diferencia arteriovenosa de hidrogeniones. Es decir, todas aquellas funciones que nos dicen cómo estamos. ¿Todo para qué? Para llegar a esto. A que percibamos el dolor. A que percibamos que X, Y o Z estímulo se tradujo en dolor. Pero para que se traduzca en dolor tenemos que llegar hasta la corteza somatosensorial. Pero bueno, ¿cómo llegamos hasta la corteza somatosensorial? Vamos a hacer esto un poco interactivo, ¿de acuerdo, doctores? Para que no nos aburramos. Normalmente todas las imágenes que tratan de representar esto siempre inician con una imagen de la piel. Aunque la piel no es el único lugar donde tenemos los receptores nociceptivos, es el que se ocupa como ejemplo para explicar esto. Ahora, ¿qué pasa con esto, doctores? Bueno, cualquier estímulo que llegue a generar daño en nuestra barrera cutánea, que de por sí es el órgano más grande que tenemos, por lo tanto tendrá la mayor cantidad de receptores para recibir ese tipo de sensación. Tanto nociceptores, como mecanoceptores, como termoceptores. Ahora, ¿qué sucede aquí, doctores? Cuando llega cualquier tipo de lesión, bueno, si yo ampliara esto, veríamos que el daño es celular. ¿Y qué es lo primero que se daña? Pues lo primero que está en contacto con el medio externo, es decir, nuestras membranas celulares, que están hechas de fosfolípidos. Y es donde se desencadena la mayoría de los estímulos proinflamatorios. Es decir, cuando algo disrumpe nuestra barrera de la membrana, va a estar en contacto los fosfolípidos de membrana con algo que se llama la fosfolipasa. A2, y esta fosfolipasa va a poder tomar dos caminos. Por un lado, la vía de la ciclooxigenasa. Por otro lado, la vía de la lipooxigenasa. Ahora, cada uno de estos va a tener todavía mediadores proinflamatorios secundarios. Es decir, son vías señalizadoras para que el cuerpo comience a repararse. Por un lado, la ciclooxigenasa va a trabajar íntimamente con las prostaglandinas. Y la lipooxigenasa con los leucotrienos. Ahora, los leucotrienos son los que se van a encargar de recutar leucocitos. A través del leucotrieno A4, a través de la lipoxina AB, de la lipoxina B4, perdón A4, B4. Que son los que tratan de limitar la inflamación que ya está formando. Por otro lado, las prostaglandinas se van a encargar de generar vasodilatación. Inhibe la agregación plaquetaria. Eso si hablamos de la prostacyclina o prostaglandina I2. También la ciclooxigenasa se encarga de producir tromboxano A2. Y el tromboxano A2 causa vasoconstricción y favorece la agregación plaquetaria. Estos dos se encargan de hacer un pequeño equilibrio en cuanto a la inflamación. Pero, la prostaglandina E2 y la prostaglandina D2 se encargan otra vez de generar vasodilatación y aumenta la permeabilidad vascular. Y esto va a generar inflamación. Y la inflamación, si recordamos, contiene varios componentes. Que puede ser tumor, calor, rubor y dolor. Que es lo que nos interesa a nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Nuestra piel, regresando al ejemplo, está llena de estos receptores. Algunos receptores están encapsulados. Algunos receptores, que son los que nos interesan a nosotros, se encuentran libres, como terminaciones libres. Perdón. Se encuentran libres. Y estas terminaciones libres, doctores. Perdón, denme un segundito, es que no me deja trabajar. Ya. Ahora, estas terminaciones libres, doctores, son los que se encargan de llevar la mayoría de los estímulos nociceptivos. No dolorosos. Hasta este punto voy a hablar de estímulos nociceptivos. ¿Y hacia dónde van a llegar esos estímulos nociceptivos? Pues primero que nada, hacia el ganglio de la raíz dorsal. Este ganglio de la raíz dorsal va a ser el primer, no relevo, pero es donde se encuentran los núcleos de esas neuronas. Esas neuronas que son las que llevan todas sus terminaciones libres o encapsuladas desde esta zona. Siguiendo con el ejemplo de la piel. Ahora. ¿Hacia dónde van a llegar estos estímulos? Bueno, van a llegar hacia la raíz dorsal, lo que les mencionaba yo. ¿Por qué la raíz dorsal? Porque es por donde entran todos los estímulos, tanto nociceptivos como nociceptivos. Y si yo me pusiera a dibujar una médula con sus astas dorsales y sus astras ventrales, aquí es donde comienza la magia de lo que es el dolor. ¿Por qué? Porque todos esos estímulos, una vez que llegaron y atravesaron el ganglio, van a entrar por la raíz dorsal. Y van a llegar a estimular neuronas de segundo orden. Estas neuronas de segundo orden, doctores, van a ser estimuladas por varios tipos de neurotransmisores. ¿Cómo es el glutamato? ¿Cómo es la sustancia P? ¿Y cómo es el péptido relacionado al gen de calcitonina o procalcitonina? Son, si se dan cuenta, neurotransmisores activadores o estimuladores. De los principales que tenemos en el cuerpo. También tenemos, por ejemplo, la glicina, pero no nos interesa hablar de la glicina en este momento. Ahora, desde esta zona dorsal, esta neurona decusa hacia el otro lado y va a ascender. Asciende por nuestra vía espinotalámica, que es la vía que nos interesa aquí conocer. La vía espinotalámica. Pero de la vía espinotalámica, yo tengo dos cordones, doctores. No solamente tengo uno. Tengo un cordón lateral, que es el que me permite llevar todos los estímulos nociceptivos. Ahora, perdón, ¿eh? Tengo un cordón lateral y tengo un cordón posterior. Bueno, todos los estímulos que tienen que subir a través de las vías laterales, no solamente llegan hasta este punto. ¿Hasta dónde llegan? Bueno, el propio nombre no lo dice. Se llama espinotalámica porque desde nuestras astas posteriores va a subir ¿hacia dónde? Bueno, hasta el tálamo. Y el tálamo es una estructura filtro. ¿A qué me refiero con estructura filtro, doctores? El tálamo se encarga de decidir y discernir qué estructura lo logra atravesar a través de la cápsula interna hasta la corteza somatosensorial. Yo les pongo un ejemplo bien rápido. Ahorita mismo ustedes díganme, ¿cómo están sintiendo la parte posterior de su rodilla izquierda? ¿Cómo están sintiendo su oído derecho? ¿Cómo están sintiendo la punta de su pulgar del pie derecho? Si se dan cuenta, son estímulos de los que ustedes no estaban siendo conscientes hasta que yo les pedí que los hicieran conscientes. El tálamo se encarga de eso. De discernir qué información es importante que llegue hasta la corteza somatosensorial y qué información verdaderamente no me es relevante que llegue hasta allá. ¿Vale? Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque nosotros podemos mediar cómo es que el dolor llega hasta ese punto. Ahora, a través de todo este camino, que se llama espino talámico, atraviesan varios lugares. Atraviesa también la médula espinal cervical. También va a atravesar la formación reticular. También va a atravesar el bulbo raquidio. Y el bulbo raquidio es donde se encuentra una estructura bien, bien interesante que se llama núcleo grácil. Esa estructura también se encarga de unir a los dos haces espino talámicos, tanto el lateral como el ventral. Ahora, se los voy a poner aquí para que siempre lo tengamos a la mano. El aso espino talámico lateral se encarga de llevar dolor y temperatura. El aso espino talámico ventral se encarga de llevar presión y tacto. Ahora, pero en el núcleo del grácil, estos dos haces es donde se unen y entran como uno solo. Después suben todavía más a través del mesencefalo. Y de ahí hacia el núcleo ventro posterolateral del tálamo. Y del tálamo, a través del brazo posterior de la cápsula interna, llegamos hasta la corteza. Ahora, esa fue solamente la vía ascendente. Es decir, hasta este punto, si cualquier estímulo nociceptivo logró atravesar todos estos relevos y llega hasta la corteza, podemos hablar de dolor. Solamente en ese punto podemos hablar de dolor. Si algún estímulo llegase solamente al tálamo, pero no pudiera subir más allá, hablaremos de nocicepción. Nocicepción. Y en este punto podemos hablar de dolor. ¿Por qué me interesa conocer eso, vectores? Porque incluso el tratamiento farmacológico o no farmacológico va a depender de este punto. Ahora, una vez que el estímulo llegó a la corteza, ¡Auch! ¡Oh! Me dolió. Sentí el quemón. Sentí el pinchazo. Sentí la fractura. Sentí el cuchillo rozándome la piel. Bueno, entonces, hay algunas otras vías que ahora van a descender para tratar de modular ese dolor. Ahora, desde la corteza van a salir ahora aferencias. De la corteza, algunas se van a ir hacia unas estructuras que se llaman sistema límbico. que incluyen hipotálamo, tálamo, la hipófisis, tanto neurohipófisis como adenhipófisis, porque toda sensación que genere onocicepción o dolor va a generar una respuesta neuroendócrina. Y eso, como les había dicho hace ratito, todas esas funciones son simplemente con la finalidad de modular el dolor. Disminuirlo. Tratar de decir que ya no esté ahí el dolor. Ahora, todo este proceso de dolor va a tener cuatro fases. La primera fase es la transducción. Es decir, desde que el estímulo doloroso, perdón, desde que el estímulo nociceptivo se formó, ¿en dónde? En los receptores. ¿Y llegó hacia dónde? Bueno, atravesó toda la longitud del axón, llegó hacia la neurona que se encontraba en el ganglio y de ahí llegó hacia la neurona de segundo orden. Hasta ahí hablamos de transducción. Ahora, si hablamos de la segunda parte que es la transmisión, es decir, perdón, es decir, el estímulo doloroso que se transmitió a través de las fibras nerviosas que pueden ser A delta, que las consideramos como fibras rápidas porque son mielinizadas, y de las fibras C, estas fibras son lentas. Entonces, ¿este dolor hacia dónde va a llegar? Bueno, quiere decir que este estímulo una vez que llegó hacia la neurona de segundo orden a través del tipo de fibras se va a propagar decusándose hacia el otro lado a través de los haces espinotalámicos. Ahora, la tercera parte será la modulación. Y la modulación es actividad neuronal que permite inhibir o favorecer la transmisión del dolor. ¿Por qué? Porque la modulación periférica del dolor, por ejemplo, ocurre a nivel nociceptivo. Esta modulación, doctores, puede ocurrir tanto donde se encuentran las terminaciones libres nerviosas, ¿por qué? Porque aquí también hay conexiones entre más axones. ¿Para qué? Para tratar de amortiguar el dolor, es decir, aquí es donde se liberan los iones hidrógeno, la sustancia P, prostaglandinas, potasio, histamina. Pero la modulación no solamente puede ser ahí, la modulación también puede ser en la zona de la médula, porque existen interneuronas que se van a encargar de modular a esta que fue la neurona de segundo orden. Entonces, la modulación también se puede llevar a cabo aquí. ¿cómo es que se lleva a cabo aquí? Pues por neuronas gabaérgicas, por ejemplo. Por neuronas que tienen receptores para endorfinas. por neuronas que tienen receptores para para cannabinoides. Ahora, la última parte de lo que se encarga de percibir el dolor es pues precisamente eso, la percepción, que es que el estímulo llegue, como ya les había dicho, hacia la corteza. Y entonces si hablaremos de dolor. Ahora, una vez que el paciente recibe el dolor, como ya les había mencionado anteriormente, va a haber una respuesta neuroendocrina. Bueno, la respuesta neuroendocrina se va a encargar de tratar de modular ese dolor. ¿Cómo? Bueno, pues va a haber una liberación tanto de serotonina, noradrenalina, endorfinas, como la beta endorfinas o las dinorfinas. También va a haber liberación de oxitocina. Y la oxitocina es algo verdaderamente maravilloso, doctores. Independientemente de todas las vías que se modulan por los demás neurotransmisores, la oxitocina tiene algo verdaderamente maravilloso porque se encarga de activar un sistema dopaminérgico. Y esto es lo que nos puede a veces llegar a ser una mala jugarreta. ¿Por qué? Porque hay pacientes o hay personas que disfrutan el dolor. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando ustedes consumen algo picoso? Algo con chile, algo con ají. Pueden ser estímulos verdaderamente molestos en boca, en la lengua, pero aún así lo disfrutamos. Y es precisamente por esto, por el sistema de recompensa dopaminergico que activamos. Y es ese activo mediado por oxitocina. Y es lo que nos dice, a pesar de que me molesta, lo disfruto y lo vuelvo a repetir. Entonces, hay varios sistemas que se encargan, como les había mencionado, de disminuir este dolor. Por ejemplo, la serotonina. ¿Dónde comienza la serotonina? Bueno, la serotonina normalmente comienza en la vía descendente. Es decir, el tracto medial donde inician los llamados núcleos del rafé está influenciado principalmente por este neurotransmisor y puede inducir la inhibición del dolor así como facilitar su actividad. Ahora, ¿dónde se encuentra el núcleo del rafé? Bueno, el núcleo del rafé se encuentra prácticamente inmerso en la sustancia gris periacueductal. Y esto es un sistema serotoninérgico. Por eso es que en muchos tratamientos de dolores nosotros también damos no solamente analgésicos, también damos inhibidores de la recapturación selectiva de serotonina porque sirven como moduladores del dolor. Ahora, tengo otros lugares que también son descendentes como el locus ceruleus. Este locus ceruleus es donde comienza el tracto lateral y en estas vías desempeñan un papel protagonista obviamente hablando de noradrenalina. ¿Y qué creen? Así como con la serotonina, algunos de los medicamentos que para tratar el dolor crónico, el dolor resistente, también damos inhibidores de la recapturación selectiva de noradrenalina para tratar de modular esto, porque son dos vías súper importantes moduladoras. Ahora, mediante el envío de estas respuestas hacia la periferia, el sistema nervioso central puede inducir la liberación de nanotransmisores que reducen la transmisión de señales dolorosas, es decir, estas dos vías serotoninérgica y de noradrenalina desde el puente van a descender a través de la médula. Imaginemos que eso es un cerebro, no arriba. Entonces, las vías serotoninérgicas y las vías noradrenérgicas van a descender. ¿Hacia dónde van a descender? Bueno, si yo ampliara esto, hablando otra vez de la médula, descenderán estas vías y llegarán hasta las neuronas o interneuronas que se encargaban de modular la información que llegaba desde la periferia y que se decusaba y subía, si recuerdan. Bueno, aquí hablamos de respuestas corticales y subcorticales. ¿Por qué? Porque los centros neuronales de la corteza y las áreas subcorticales son las que responden a las señales dolorosas entrantes, es decir, los ascendentes y pueden modular las señales dolorosas ¿con qué? Con información descendente. ¿Para qué? Para hacer una sinapsis inhibitoria. Lo que les mencionaba, a través de la liberación de glutamate, perdón, la liberación de GABA, son neuronas GABA-aérgicas. Estas vías del dolor, nosotros las podemos modificar. ¿Cómo las podemos modificar? Bueno, depende de la terapia farmacológica que elijamos. Si yo volviera a poner aquí el esquema de la piel con una terminación libre, con su ganglio de la raíz dorsal, haciendo sinapsis en las neuronas de segundo orden que decusan y llegarían al tálamo donde se encuentran las neuronas de tercer orden, yo puedo modificarlas. ¿Cómo? Bueno, puedo aplicar, por ejemplo, AINES, que son analgésicos, antiinflamatorios, antitérmicos de tipo no esteroidal, y los AINES van a disminuir toda la vía metabólica de la psicooxigenasa van a disminuir la liberación de tromboxano, bradicinina, histamina, ¿en dónde? Aquí. Yo puedo aplicar anestésicos locales. ¿En dónde? Aquí. También acá. ¿Por qué? Porque puedo infiltrar una piel que está dañada, donde hay una lesión, donde hay una herida. Puedo infiltrar un trayecto nervioso. Puedo infiltrar un ganglio en la periferia, no picar directamente el ganglio. Puedo colocar también AINES, perdón, anestésicos locales. Aquí. Con un bloqueo neuroaxial, que lo hacemos los anestesiólogos, al colocar un bloqueo subaragnodeo, un bloqueo peridural. ¿De qué otra manera puedo tratarlo? Bueno, puedo, por ejemplo, aplicar opioides intravenosos, que me van a modular esta zona. Los opioides también van a modular esta zona, la zona talámica. ¿Qué otros medicamentos puedo aplicar? Puedo aplicar, por ejemplo, esteroides, inhibidores selectivos de la recapturación de serotonina, inhibidores selectivos de la recapturación de noradrenalina. Es decir, mi arsenal no solamente se basa en AINES, en analgésicos. También tengo medicamentos que tienen potencial analgésico intrínseco, por ejemplo, la ketamina, que se encarga de inhibir algunos receptores que nosotros llamamos N-metil de aspartato, N-MDA. También tengo, por ejemplo, alfa-2-agonistas, como la clonidina, como la dexmedetomedina. Y todos estos medicamentos, lo único que hacen es o modular o inhibir o disminuir la transmisión del estímulo nociceptivo que se formó aquí, atravesó toda la vía ascendente logró atravesar el tálamo y llegó hasta la corteza. Eso es la vía del dolor, doctores, a grandes rasgos y muy simplificada. Debemos de tener en cuenta, doctores, que la vía del dolor es más fácil tratarla desde su origen y le va mejor al paciente si nosotros evitamos que el dolor atraviese desde este punto. porque yo así no tengo ni que disminuir la transmisión ni la modulación ni la percepción si yo logro inhibir el estímulo doloroso. Ahora, ese es el simple ejemplo de la piel, pero ¿qué pasa con el dolor que viene de la parte interna? ¿Qué pasa con el dolor de una viscera hueca? ¿Qué pasa con el dolor de un hueso que se fractura y los estímulos, los disertivos fracturan el periósteo? ¿Qué pasa con un dolor que se encuentra en el peritoneo? Bueno, independientemente de eso, de todos modos, llegan a través de la raíz del ganglio dorsal. Entonces, ahí es donde nosotros también podemos influir, no necesariamente colocando un bloqueo, porque no todos son anestesiólogos y no todos lo van a hacer. Pero sí podemos aplicar las distintas gama de medicamentos que tenemos, como la ketamina, como los opioides, como los alfados agonistas. Ahora, hay otro problema muy grande, doctores, que se incluye aquí, específicamente aquí. Voy a borrar esto. Cuando un estímulo doloroso daña una parte de la piel, nosotros tenemos algo llamado reflejo axonal. este reflejo axonal para todo médico es un verdadero coco, es un verdadero dolor de cabeza, hablando de dolor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, pues, cuando una fibra nerviosa, terminación libre nerviosa, es estimulada, como les dije, también se encuentra innervada con eferencias y con aferencias hacia otras de las fibras. Entonces, el hecho de que un estímulo haya activado esta fibra, no quiere decir que va a ser la única que se va a activar. También va a haber algo que se llama reflejo, bueno, volviendo al nombre, reflejo axonal, y que va a hacer que más territorio de la piel quede sensible. y entonces vemos el fenómeno llamado hiperalgesia. Si nosotros no disminuimos este reflejo axonal, no necesariamente con terapia farmacológica, incluso el frío puede ser un anestésico local, la terapia con frío. Si nosotros no disminuimos ese reflejo axonal, podemos pasar de la hiperalgesia a la alodinia, que es un problema todavía mayor. ¿Por qué? Porque la hiperalgesia, es decir, la hiperalgesia es la presentación de un estímulo doloroso exagerado con un estímulo nociceptivo. No sé si me expliqué, es decir, nosotros nos damos un golpe en una mesa. Si ese estímulo es verdaderamente doloroso, incluso si nos volvemos a golpear en la misma zona con menor intensidad, pero que siga siendo un estímulo nociceptivo, nos va a doler todavía más. Pero cuando nosotros brincamos a la alodinia, la alodinia es un fenómeno en el que estímulos no dolorosos generan un dolor terrible. El roce de la ropa, el sentir el viento, el sentir el agua corriente, el sentir un simple tacto puede desencadenar la alodinia. ¿Cómo disminuimos el reflejo accional? Bueno, atacando rápidamente el dolor. ¿Qué puede ser por fármacos tópicos, por fármacos endovenosos o terapia no farmacológica, como puede ser el frío? ¿Y para qué? Lo que queremos evitar es esto, el dolor, el dolor del paciente. Es para lo que estamos aquí precisamente, ¿no? Ahora, como les mencionaba yo, yo puedo tratar estas vías con diferentes medicamentos. No tengo un solo medicamento. Incluso tengo, por ejemplo, los gabapentinoides, la gabapentina y la pregabalina, que si bien comparten nombre gaba, no actúan sobre gaba, actúan sobre canales de calcio, inhibiendo la entrada de calcio a las células para que estas no movilicen las vesículas que llevan los neurotransmisores que se encargan de transmitir el dolor, valga la redundancia. Sustancia P, el péptido relacionado con el gel de calcitonina, glutamato, glicina. Entonces, si nosotros conocemos las vías del dolor, es más fácil que las ataquemos. Es más fácil que podamos tratarlas farmacológicas o no farmacológicamente, como les había comentado. Ahora, sin embargo, doctores, esta frase me encanta. William Osler decía, medicina es una ciencia de incertidumbre y un arte de probabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes pueden poner en práctica lo que acabamos de ver en la presentación y aún así puede ser muy difícil tratar el dolor. Incluso comprenderlo desde un inicio, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir que independientemente de esto, no dejen a sus pacientes con dolor. Trátenles el dolor de una u otra manera. Porque lo feo es esto. Cuando llegamos a este punto, Gandhi decía, no me asusta la maldad de los malos, me aterroriza la indiferencia de los buenos. Es terrible ver a un médico que no quiere tratar el dolor de un paciente. Tal vez porque no lo comprende. A veces es eso. Es nuestra propia ignorancia. El desconocimiento de algo que no dominamos y por lo tanto no saber tratar. Gracias, doctores. Espero que les haya gustado la charla. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a mandar el link de asistencia y si tienen alguna duda, por favor, pidan la palabra por el chat. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Juan José pregunta ¿Por qué se da el dolor del miembro fantasma? Normalmente las amputaciones deberían de llevar cierto tratamiento previo antes de que se realice la intervención quirúrgica. Esto incluye el dar alfa-2 agonistas, el dar inhibidores de la recapturación selectiva de serotonina y dar gabapentinoides, pregabalina o gabapentina. También algunas guías mencionan el uso de aines profilácticos una hora antes de realizar la amputación y sobre todo que el cirujano o los cirujanos logren hacer la neurolisis del nervio que se puede hacer con alcohol, alcohol directamente hacia alcohol al 70%. Algunas otras sustancias de las cuales no recuerdo, pero la idea es interrumpir la transmisión de ese dolor, perdón, la transmisión de esa nocicepción que se va a formar mientras se está amputando porque el baño de los tejidos es grande, se corta piel, se corta músculo, se cortan vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos también llevan información neural. ¿Por qué? Porque hablamos de la nerva basorum. Se cortan los nervios y se cortan en su totalidad, se corta el epineuro, el perineuro, el endoneuro, se traccionan, se jalan, entonces independientemente de si el paciente lleva anestesia regional, que lo único que va a hacer es que la transmisión del estímulo nociceptivo no suba de la médula hacia el bulburraquidio, hacia el tálamo, la cápsula y la corteza. Es lo que hace, pero no evita que el estímulo nociceptivo llegue de donde el cirujano está cortando hacia la médula, entonces la neurolicis antes de terminar de cortar el nervio es lo que ha demostrado junto con la premedicación con gabapentina y pregabalina que no se presenta en el miembro fantasma. Ahora, ¿qué pasa cuando no se logra hacer la neurolicis? Bueno, pues el estímulo nociceptivo es tan tremendo, es tan gigantesco en la médula que puede dejar una cicatriz de transmisión neural en el asta dorsal y a pesar de que el paciente ya no tenga su miembro lo sigue sintiendo y el problema no es que sienta la mano, que sienta el pie, es que siente el dolor, cosa que no debería de existir, ¿no? Entonces, es parte de las teorías que explican el fenómeno de la algo-alucinosis. Emanuel Ortega dice, doctor, ¿cuál es su opinión en cuanto a la teoría de la comporta en donde el estímulo diferente al dolor puede hacer que este disminuya? Es algo excelente. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que se golpean la rodilla y qué nos podemos hacer? A saltar, a correr, a movernos. Si nos golpeamos la mano, ¿qué hacemos con la mano? La sacudimos y la comenzamos a sacudir, ¿no? Si nos golpeamos, si nos mordemos la lengua, por ejemplo, ¿qué hacemos? Empezamos a movernos, nos agarramos la mejilla, nos agarramos el cuello. el cuerpo tiene muchos mecanismos para disminuir el dolor. El mecanismo de comporta es de lo que se ocupa del TENS. TENS es una terapia llamada estimulación nerviosa transcutánea, que lo que se hace es tratar de, digamos, distraer a la fibra nerviosa, terminación libre del estímulo doloroso que ya se generó. El mecanismo de comporta es excelente, pero creo que nos hace falta mucho su estudio para poder aplicarlo, porque el mecanismo de comporta hasta el momento es la teoría de cómo funciona el TENS, que se comprueba que funciona de esa manera, pero todavía nos falta mucho, no domino el tema del mecanismo de comporta, pero es parte de eso, movilizar otras partes del cuerpo para distraer a la fibra nerviosa del estímulo mayoritario. Incluso, hay algunas terapias en las que, por lo menos, no es que sea terapia, sino se ha visto que, los pacientes con algún trastorno psiquiátrico y que gustan de cortarse, lo hacen porque al cortarse ya su sistema dopaminérgico de recompensa está demasiado sobreestimulado y ellos sienten placer al cortarse. Entonces, había algunos experimentos en la década de los 80 en donde un paciente que estaba amputado en la guerra, perdón, en la década de los 80, en la década de los 60, cuando fue lo de la segunda, este, una guerra, no recuerdo qué guerra fue, pero es donde estudiaba de que el paciente amputado en campo de batalla se le hacían cortes en otras zonas de su cuerpo para que el dolor de la amputación disminuía, el dolor de la pérdida de la extremidad por una bomba disminuyera, cortando al paciente en otras zonas de la piel. No sé si hayas resolvido tu duda, Emanuel. Charles Andrés Ríos y Sasa dice, doctor, un sistema reverberante puede ser causa de dolor crónico? La cronicidad de cualquier sistema neural, perdón, la cronicidad de cualquier activación de un sistema neural tiene que ver con los estímulos repetitivos, repetitivos, pero la verdad es que es difícil decir que sí o que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros estamos mucho tiempo sentados? Llega un punto en que dejamos de sentir las piernas, llegamos a sentir las nalgas por un estímulo constante. El cuerpo es muy sabio y lo que hace el tálamo es discernir eso, como les había mencionado. Cuando un estímulo es constante, 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 tanto que el támalo lo disierne como no esencial, evita su paso. Entonces, hay algunas terapias en las que se hacen estímulos repetitivos sobre la zona dolorosa para eso, para que el tálamo lo disierna como algo no importante y disminuya su paso desde el tálamo hacia la corteza. Daniel Mauricio pregunta, ¿por qué en la dismenorrea el calor disminuye el dolor en vez del frío? Ok, el calor y el frío es una balanza. ¿Qué pasa cuando nosotros nos golpeamos en alguna zona que no sea útero? Te lo voy a poner por ese ejemplo. La primera intervención debe ser frío. ¿Para qué el frío? Para disminuir la inflamación, la vasodilatación, la desgranulación de los mastocitos, la diapéresis de los neutrófilos, disminuir la inflamación en ese momento. Pero la terapia siguiente debe ser el calor. ¿Por qué? Porque el calor lo que va a favorecer va a ser la vasodilatación ahora para que los neutrófilos puedan reparar ese daño al dolor, para que el músculo que quedó tenso ahora se relaje. Ahora, en la dismenorrea ¿qué pasa? Hay un útero congestionado. El hecho de que apliques terapias con calor o terapia con frío va a depender del periodo de la dismenorrea que tengan las chicas y ellas no van a dejar mentir. Hay algunas que el calor les afecta demasiado. De hecho, les da más dismenorrea con el calor. Creo que eso depende del momento en el que encontremos ese útero tan congestionado o no de sangre. ¿Alguna otra duda, chicos? Con gusto se la resuelvo. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a la primera clase de manejo del dolor. Espero hayan disfrutado mucho la primera clase y pues muchas gracias. Les estaremos pasando el link de la grabación próximamente. Espero que les haya gustado, chicos. Traté de hacer